Porque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pesar heredad Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Que la gente vive criticando Me pasó la vida sin pesar heredad Aunque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pesar heredad Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Y seguimos Y seguimos Tonta 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 Situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solón Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez dijo No te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solón Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez dijo No te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Oye 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 Es a ti A quien yo quiero, es a ti, a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida, sin sentir de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida, sin sentir de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado Tú eres mala y eres traicionera No eres linda que tenga de ti, a nadie como tú, a nadie de mí Hasta que llegas el día en que se quiera. Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llegas el día en que se quiera. Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llegas el día en que se quiera. Tú eres mala y eres traicionera Tú eres linda que tenga de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera No eres linda que tenga de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el velo de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el velo de tu mano Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llegas el día en que se quiera. Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llegas el día en que se quiera. Tanto que llegas el día en que se quiera. Tanto que van el cantar o va al agua Hasta que llegas el día en que se quiera. Y aquí estamos nuevamente Aventando este sabor para todos ustedes Al estilo secreto dice ¡Uy, uy, uy! Y aquí estamos nuevamente Y aquí estamos nuevamente Y aquí estamos nuevamente Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Y aquí estamos nuevamente ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y aquí estamos nuevamente En un error Y aquí estamos nuevamente Y aquí estamos nuevamente Y escúchame Y aquí estamos nuevamente Y aquí estamos nuevamente Y aquí estamos nuevamente Y aquí estamos nuevamente Este Valle de Texas ¡Ánimo, ánimo! Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda ley que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues ya no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Más ella no me abrió 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 Más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya está casada Y una vecina dijo, ya está casada Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre amándote Haces mi vida hermosa, cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre amándote Haces mi vida hermosa, cada día de mi vida está lleno de ti Amándote y odio el sol brillar mi amor, cada vez que te beso te quiero más mucho más La 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 De los inmortales para ustedes En vivo ¡Sales! ¡Gracias! Sorpresa llevo el Coyote, sorpresa llevo el Coyote cuando llego a mi Quería robar mis pollos, quería robar mis pollos pero yo llegué primero Sorpresa llevo el Coyote De Reynos a Tamaulipas, de Reynos a Tamaulipas señores rey de salud Puro Tamaulipas, puro Tamaulipas primo hermano del Perú De Reynos a Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana que siempre está pleca Me encanta estar en el río, me encanta estar en el río Tienes un bonito chueca, tengo una gallina habana De Reynos a Tamaulipas, de Reynos a Tamaulipas señores rey de salud Puro Tamaulipas, puro Tamaulipas primo hermano del Perú De Reynos a Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana que siempre está pleca Me encanta estar en el río, me encanta estar en el río Tiene su colita chueca, tengo una gallina habana Tiene su colita chueca, tengo una gallina habana, tengo una gallina habana Tiene su colita chueca, tengo una gallina habana, tengo una gallina habana Tiene su colita chueca, tengo una gallina habana, tengo una gallina hoja Dicen a tu jefe si a mi no me quieren Huyen una güito y me salno a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te gushó solo pa' poder Jode, mi jode, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me agüito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran periego Y que te busco solo con poder Jode, mi jode, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Y que tú, mi amor 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 Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él va solo sin un amor Ella sola sola quedó Arrepentida y llorando por su error Nadie a una vez Una pareja Y se amaba sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Sabe Dios hasta donde pecaba Y a su amor lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él va solo sin un amor Y ella sola sola quedó Arrepentida y llorando Por su error Y seguimos de parrada nuevamente Con esta melodía especial de las composiciones De mi compadre Jesse Álvarez y Juan Carlos Para todos ustedes Esta melodía que lleva por nombre Prueba de Amor Te abro las puertas de mi corazón Te quiero cantar una historia de amor Hay momentos que no puedo hablar Me falta hasta el aire No más al mirar Con tan solo verte Siento mi alma vibrar Y pierdo las puertas Para irte a buscar Me tiemblan las manos Dejé solo pensar Que algún día tú Mía serás He pasado mi vida Esperándote Esperándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte Con los brazos abiertos Te estoy esperando Y este gran silencio Lo voy a quebrar Tengo que decirte Todo lo que siento Para demostrarte lo que soy Yo por ti haré Hasta lo imposible Y en esta prueba Tengo que triunfar He pasado mi vida Esperándote Esperándote He pasado mi vida Extrañándote Pero todo este tiempo Tengo que esperado Solo es una prueba Para amarte más Con los brazos abiertos Te estoy esperando Y este gran silencio Lo voy a quebrar Tengo que decirte Todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré Hasta lo imposible Y en esta prueba Tengo que triunfar Tengo que ir Aquí estamos de nuevo Con nuestros amigos de Parranda Y un bucecillo Mandándole esta compita Sabrosona ¡Báilalo! Te mando llamar María Salomé Pa' que le tocara Un poquito La cordión Te mando llamar María Salomé Pa' que le tocara Un poquito La cordión Te ha contentado Te ha contentado Porque te toqué El caotá María Salomé Te ha contentado Porque te toqué El caotá María Salomé Y nos vamos desde Houston, Texas Hasta el Valle ¡Báilalo! ¡Báilalo! Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara Un poquito La cordión Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara Un poquito Un poquito El acordeón Se ha contentado Porque le toqué El caotá María Salomé Se ha contentado Porque le toqué El caotá María Salomé Goza, goza, goza La cumbia ¡Aye! Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El caotá Que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó Eso que yo le toqué Chiquita No estés curiosa Te quiero con placer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero con placer Con mis notas María Salomé Goza, goza Goza, goza Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me hice dicho que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niños sin juguete, que el olor es que yo siento no puede seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón Y no te viste que yo tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niños sin juguete, que el olor es que yo siento no puede seguir así Y sí, 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 Chévere que chévere Me juraste que no tenía tiempo y aunque no iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste, tú jugaste con mi pobre corazón Tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguete Que el dolor es el que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me canso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me canso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita De los temas del recuerdo con nuestro buen amigo Víctor Hugo Ruiz Y luego unos amigos de Parranda Aquí estamos con el Saltadito en vivo Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Música Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero 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 Porque yo te quiero Y tú no me quieres Tengo mi café Que yo te quiero Pero no sabiendo Pero no sabiendo Que yo te quiero 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 Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo estoy pensando Tonta, tonta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo estoy pensando Tonta, que esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo estoy pensando Tonta, 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 que esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Es a ti, a ti yo quiero Es a ti, a ti yo prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a ti yo prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado Tú eres mala y eres traicionera Tú eres linda que tengas de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera Tú eres linda que tengas de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, el día en que se quebran Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, el día en que se quebran Si supieras lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cántaro va al agua? Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, el día en que se quebran Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se queda Tú eres mala y yo eres traicionera No eres digna que tengas de ti piedad Tú eres mala y yo eres traicionera No eres digna que tengas de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Tanto que va, el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebran Tanto que va, el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebran Tanto que va, el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebran Tanto que va, el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebran Y aquí estamos nuevamente aventando este sabor Para todos ustedes al estilo secreto Dice... Uy, 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 uy Había una tribu dinos que comía carno humano Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Y será que era gorda, la agarraron primero Le quitaron la ropa, el crudo se la comieron Así que mocorón, no quiero más cómelo Te digo a mi sueño, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y si lo llevo Y es que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Se comieron mis sueños, se comieron mis sueños Ay, hombre, mocorón, no te comas a mi negra Se comieron mis sueños, se comieron mis sueños Ay, hombre, mocorón, no te comas a mi negra Y por mí El que me fumaba en cala, no me mocorón Dijo yo a esta negra, me la como el monó Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un cazote grande le he hecho muchas verduras Y el caldito tan bueno se mandó un poco más Pero si no me pelo, me comen a mí también Se comieron mis sueños, se comieron mis sueños Ay, hombre, mocorón, no te comas a mi negra Se comieron mis sueños, se comieron mis sueños Ay, hombre, mocorón, no te comas a mi negra Muévelo, muévelo El que me fumaba en cala, no me mocorón Dijo yo a esta negra, me la como el monó Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande le he hecho muchas verduras Y el caldito tan bueno se mandó un poco más Pero si no me pelo, me comen a mí también Se comieron mis sueños, se comieron mis sueños Ay, hombre, mocorón, no te comas a mi negra Se comieron mis sueños, se comieron mis sueños Ay, hombre, mocorón, no te comas a mi negra Uy, 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 uy Música 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 Y sin que tus labios me han besado muchos más Y que me entregue a tus brazos Que todo vuelva a ser igual Porque me amas Escúchame que nunca jamás Que fuiste mala con mi corazón Y ahora empiezas a buscarme, amarme Y ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte, despierte Que fuiste mala con mi corazón Y ahora empiezas a buscarme, amarme Y ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte, despierte Música 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 Este valle de Texas Música 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 Triste y solitario por la plaza, caminaba yo y recordaba, a mi linda nena que yo amaba. Y tanto caminar, y tanto caminar, llegué a su casa, y comencé a tocar, y comencé a tocar, para ver si estaba, mas ella no me abrió, mas ella no me abrió, pues ya estaba. Y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya esta casada. Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza, caminaba yo y recordaba, a mi linda nena que yo amaba. Y tanto caminar, y tanto caminar, llegué a su casa, y comencé a tocar, y comencé a tocar, para ver si estaba. Más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Más ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ya esta casada. Sorpresa llevó el Coyote, sorpresa llevó el Coyote cuando llego en la vida Quería robar mis pollos, quería robar mis pollos pero yo llegué primero Sorpresa llevó el Coyote De Reinos a Tamaulipas, de Reinos a Tamaulipas, señores rey González Puro Tamaulipas, puro Tamaulipas, primo hermano del Perú De Reinos a Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana que siempre está pleca Me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido Tiene su cuenta sueta, tengo una gallina habana De Reinos a Tamaulipas, de Reinos a Tamaulipas, señores rey González Puro Tamaulipas, puro Tamaulipas, primo hermano del Perú De Reinos a Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana que siempre está pleca Me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido Tiene su cuenta sueta, tengo una gallina habana Te видим que el nido, me está habana que siempre está probado Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y un agüito me salgo de ver Dicen que yo soy un gran periego Y que te busco solo con poder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y un agüito me salgo de ver Dicen que yo soy un gran periego Y que te busco solo con poder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar No había una vez Una pareja Y que te amaban Y que te amaban sinceramente Y que te amaban sinceramente Y que te amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así te adoraba Y sabe Dios hasta donde pecaba De verás amor lo que importaba Era su amor lo que importaba Hoy importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él va solo sin un amor, ella sola sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez, una pareja, que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Y se le dio hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él va solo sin un amor, ella sola sola quedó Arrepentida y llorando por su error Desde el manada, con ustedes, amor prohibido Y seguimos de parranda nuevamente con esta melodía especial de las composiciones de mi compadre Jesse Álvarez y Juan Carlos Para todos ustedes, esta melodía que lleva por nombre Prueba de amor Te abro las puertas de mi corazón Te quiero cantar una historia de amor Te quiero cantar una historia de amor Hay momentos que no puedo hablar Me falta hasta el aire nomás al mirar Con tan solo verte siento mi alma vibrar Y pierdo las fuerzas para irte a buscar Me pierdo las manos Me pierdo las manos de tan solo pensar Que algún día tú mía serás He pasado mi vida esperándote He pasado mi vida extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos que estoy esperando Y este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba tengo que triunfar He pasado mi vida esperándote He pasado mi vida esperándote Extrañándote Extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos que estoy esperando Y este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba tengo que triunfar Tengo que decirte todo lo que soy capaz Aquí estamos de nuevo Con nuestros amigos de Parranda Y un posecillo mandándole esta compita sabrosona ¡Báilalo! Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Te ha contentado Porque le toqué El Kau Kau María Salomé Te ha contentado Porque le toqué El Kau Kau María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Y nos vamos desde Houston Hasta el valle ¡Báilato! ¡Ripito! Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Se ha contentado Porque le toqué El Kau Kau María Salomé Se ha contentado Porque le toqué El Kau Kau María Salomé Goza, goza, goza la cumbia ¡Ay! Goza, goza la cumbia Por favor María Salomé María Salomé Porque le gustó Eso que yo le toqué ¡Chiquita! No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé Goza, goza la cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me admitiste y tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me hice dicho que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niños sin juguete, que el olor en que yo siento no puede seguir así Y siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor ¡Oh! ¡Chévere que chévere! Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me admitiste y tú jugaste con mi pobre corazón Y no te viste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niños sin juguete, que el olor en que yo siento no puede seguir así Y siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor ¡Chévere que chévere! 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 ¡Gracias! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita De los temas del recuerdo con nuestro buen amigo Víctor Hugo Ruiz del Grupo Saz Y luego unos amigos de Parranda Aquí estamos con el Saltadito en vivo Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero 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 Que yo te quiero